Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar Que debemos hacer cuando nuestra gatita Que tiene crías, no tiene la suficiente leche Para que sus gatitos se desarrollen correctamente Así que bueno, comencemos Bueno, para ello yo ya tengo aquí Una jeringa preparada con lo que es leche Casera que se hace con ingredientes fáciles de conseguir Para los que no hayan visto ese video Está en mi canal, en la descripción les dejaré el link Para que vayan y sepan como preparar esta leche Y bueno, como nos damos cuenta De que nuestra gata no tiene leche suficiente Para alimentar a sus crías Bueno, lo primordial es que los gatitos Van a crecer muy lentamente Una gata que no alimenta correctamente a sus crías O que no tiene la suficiente leche para alimentarlos Muy probablemente tendrá a sus gatitos muy pequeños y débiles Yo me di cuenta de que mi gata La mamá de ellos, que es Kira No tenía leche porque Sus gatitos no crecían y estaban muy débiles Hasta que un día pues Palpea la gata y me di cuenta Que realmente no tenía la suficiente leche Como para alimentarlos Entonces lo que estoy haciendo ahorita en este momento Es que se va para allá Lo que estoy haciendo en este momento Es alimentarlos O bueno, ayudarle a ella alimentando Los dos veces al día Con 10 mililitros de leche Casera Y bueno, ella ya les alimenta Con lo que les llega a salir Entonces pues nada Lo que tenemos que hacer es tener a la mano Una servilleta Y la jeringa con la leche Es de preferencia una mamila Pero ahorita yo no sé dónde quedaron mis mamilas Tenía dos Pero bueno, no las encuentro Así que en casos de estos pues Una jeringa también viene bien ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente Es manipular al gatito suavemente Y ir suministrando la leche poco a poco Para ello vamos a agarrar al gatito Y le vamos a introducir la jeringa Como vemos Él ya sabe que aquí sale leche Entonces es poco a poquito De bota en gota Él pues ya sabe que aquí sale la leche Al principio no se preocupen Si no la quieren Porque muchos en el video anterior De cómo preparar la leche Me dicen Es que mi gata Mi gatito no acepta la leche O no le gusta O no quiere la mamila O no sabe tomarle la jeringa Así siempre va a pasar al principio Porque pues no es nada No tiene que ver nada con la naturaleza Son cosas totalmente artificiales Las que le estamos Por el medio que le estamos dando la leche al gatito Entonces basta una semana más o menos Que lo ayudemos poco a poquito A que él sepa tomar de la jeringa O de la mamila Y bueno como vemos Este gatito ya sabe más o menos Que de aquí sale la leche Y pues nada Solo es eso Continuar alimentándolo así Hasta que más o menos Tengan un mes y medio O pasado el mes Que es cuando empiezan a comer el pienso para gato Yo lo que hago cuando recién comienzan a comer el pienso Es remojárselos tantito en agua ¿Para qué? Pues para que no les cueste trabajo Al momento de ingerirlo Porque muchos los dejan con el pienso seco Y el gatito se lastima la garganta Porque pues no puede ingerirlo correctamente Y básicamente es esto Ayudarle a la mamá a darles de comer a sus gatitos Como ya les digo No se los he quitado totalmente Simplemente le estoy ayudando a ella Con su alimentación Así que pues nada Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Le den like Suscriban al canal Y nada No olviden activar la campanita Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Y como dato interesante Antes de irme Nunca le den toda la mamila de sopetón O por desesperación Intenten dar más de lo que el gatito pueda tomar Como vimos ahorita el gatito es muy lento para tomar Pero sin embargo Si toma de la jeringa Y yo le estoy pues soltando literal gotita por gotita Hasta que se la cabe Así que bueno Hasta la próxima Se me olvidaba otra forma Mediante la cual podemos suministrar la leche al gatito Si ya pasa el mes de edad Es ponerle un cuenquito O un tazón Una tapita Y ahí vertirle la leche Para pues tampoco nosotros desgastarnos Con lo que vendrán siendo las jeringas Como vemos este gatito Es hermano del que vio en el clip anterior Entonces pues ya sabe tomar la leche de la tapita Entonces ese es un consejo Por si ya sus gatitos están grandes Pasan del mes de edad Que ya pueden tomarla como los adultos Así que bueno Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!